¿La candidata de la oposición rumbo a la presidencia de México, Xochitl Gálvez, está a favor de la migración irregular? Pues bueno, ya no es una sorpresa que los tres candidatos rumbo a la presidencia están a favor de los migrantes, además de que seguirán los pasos de Andrés Manuel López Obrador en el tema migratorio, pues buscan proteger a las personas en situación de movilidad que se encuentran en nuestro país. Ahora fue la candidata a la presidencia por parte de la oposición quien comentó lo siguiente, el tema de migración me parece delicado, por supuesto que hay que respetar plenamente los derechos humanos de los migrantes. Además reprobó el proceder del Instituto Nacional de Migración, al estar pidiendo documentación a personas que transiten libremente por nuestro país. El Instituto de Migración es muy violento, dijo la candidata. De hecho, el pasado viernes me pidieron mi credencial bajando del avión. Eso está prohibido, mencionó Xochitl Gálvez. Está prohibido que un mexicano o cualquier persona sea molestada dentro del territorio nacional. No estoy pasando un puesto migratorio, no estoy entrando a México. Eso que sucede de estar pidiendo documentación a las personas que transitan libremente está prohibido por la ley, dijo la candidata de la oposición. Algo que realmente sí ha ocurrido, pues muchos mexicanos se han quejado de que el Instituto Nacional de Migración les pida su documentación o credencial, pues esto debería de estar sucediendo en la frontera sur de nuestro país. El Instituto Nacional de Migración debería de impedir el ingreso de las personas ilegales a nuestro territorio, no estar pidiendo credenciales cuando ya están dentro de México. Es un tema del cual ya hemos hablado en este canal. Pero bueno, la candidata de la oposición dijo que el Instituto Nacional de Migración es extremadamente violento, además de acusar al presidente Andrés Manuel López Obrador de ser incapaz de resolver la crisis que se vive en México en torno al tema migratorio. Pero bueno, mientras tanto México, en lugar de resolver los problemas que tenemos con la migración dentro de nuestro territorio, está muy enfocado en preocuparse con lo que pasa en Estados Unidos, pues ve con gran preocupación la nueva ley anti-inmigrantes en Tennessee. Alicia Bárcena, quien es titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, expresó su gran preocupación por las nuevas leyes en Estados Unidos, diciendo que la Unión Americana está en contra de los derechos humanos de los migrantes, sobre todo de los mexicanos, en Tennessee y en Iowa, donde recientemente se aprobaron nuevas leyes para ir en contra de la migración irregular. Pero ¿ustedes qué piensan acerca de este tema? Xochitl Galvez denuncia al Instituto Nacional de Migración por ser extremadamente violento y el gobierno mexicano está más preocupado por lo que pasa en Estados Unidos que en nuestro propio país en torno al tema migratorio. No olvides suscribirte, activar la campana y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!